Esta mañana se registró un sismo de 5.8 de magnitud a las 6.32 horas con profundidad de 6 kilómetros y epicentro al sur de la isla de Puerto Rico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se han registrado diversas réplicas, la de mayor magnitud, de 5, que se produjo a las 10.51 horas. La red sísmica de Puerto Rico aseguró que hasta el momento no se ha registrado ningún riesgo de tsunami. Las comunidades sureñas de la isla reportan cortes de luz, ya que las subestaciones sufrieron fallas y las autoridades no han podido calcular la cantidad de hogares sin servicio, aunque se hace lo necesario para restablecer el servicio. La comunidad de Guánica, epicentro de una de las réplicas, se ha declarado en estado de emergencia por la condición de algunos de sus hogares, mientras que otros en las comunidades cercanas han sufrido daños en sus estructuras y serán evaluadas durante el día. En el municipio de Guayanilla, la formación rocosa de Playa Ventana, una atracción turística en la que se creaba un puente natural, que se asimilaba a un círculo, colapsó a causa del sismo.